Carla Urquiza, alta costura, cuidadísimos detalles, maravillosos bordados, Carla Urquiza, alta costura, vestidos para 15, casamientos, egresos, Carla Urquiza, alta costura, Godard 2085, teléfono 154 392 607. Exclusiva Perley, trajes de baño, lencería, líneas de prendas femeninas limitadas y de creación propia. Sucesión detalles diseñados para el cuerpo de la mujer actual. Exclusiva Perley, Ecuador 20, teléfono 154 358 033 o 46 36 620 www.exclusivaperley.com.ar Rincón Infantil, fiestas infantiles y teens, mesitas, puffs, títeres y animación junto a pulguitas, decoración con tu personaje preferido, sorpresitas muy cancheras, tres horas inolvidables y súper divertidas. Rincón Infantil, 0358 154 186 389. Santa Lucía, óptica especializada, de Beatriz Cristina, incorpora cada año materiales de última generación para proteger su vista de la radiación UV para un mayor confort visual y estético. Santa Lucía, óptica especializada, Belgrano 256. CEPRIP, Seguridad Privada Río Cuarto, Seguridad en Comercios, Empresas, Edificios, Complejos Industriales, Fiestas y Eventos Especiales. Traslado de Caudales, CEPRIP, Seguridad Privada Río Cuarto, 0358 154 849 661 o 463 29 17. CEPRIP, Agencia de Seguridad, telas para la confección de ropa urbana, cóctel y fiestas, María B. Colección. Estampados y texturas para acompañarte en todos tus eventos. María B. Colección, Boulevard Roca 625 Río Cuarto, teléfono 0358 46 32 626.